¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Breath Edge, pues he estado navegando al espacio, por decirlo así, se diría navegando al espacio, flotando, y me he conseguido esto, pero me parece interesante porque he visto algo que no había visto antes y entonces quiero grabar por si acaso es algo interesante o es algo importante en el juego, vamos. Tengo una palabra interesante muchas veces. Pues aquí, esto es como pintura. Ay, aquí me he metido. Esto es cuando cojo el pollo. No, aquí me he metido. Pero aquí hay un hombre electrocutado. Al menos un cadáver electrocutado. Estoy cogiendo muchos metales porque voy a hacer más maletas y ponen maletas porque ya ven, hice una dentro de la nave, como en un náutico, que hasta haces una maletita adentro para guardar cosas. Me gusta mucho el orden en el juego. ¡Oh no! Estoy muriendo y no me he dado cuenta. ¿Dónde está? ¿Dónde está el globo más cercano? ¿Dónde está? ¿Dónde está el globo más cercano? ¿Dónde está el globo más cercano? Este. ¡Uy, uy, 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 uy! Me fui. Me voy a morir. Menos mal que tengo lo del turbo este. Me puse a hablar y se me había pasado. Lo siento mucho. Casi muero como un tonto. He llenado todo esto de globos. Y por cierto, quiero hacer un globo hacia un asteroide. Hacia aquellos, arriba, para cortarlos, minarlos. Por allá arriba. A ver qué hay. Estoy llenando todo esto de globos, como dije. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Quizá hubo algo que me lo gastó. O quizá yo cuando lo dio así, no sé. ¿Veis? Entonces. Aquí la garinita. Y, a ver. Un gusano. Ah, no. Es un ojo. A ver. Open. Any lock. Puede abrir cualquier puerta con su retina. Ah, bueno. Bueno, pues vamos a tomarlo. Yo creo que es esta que está aquí, entonces. Ay. Mira. El mal que lo grabé, porque si no me hubiese dado dolor. Como no estoy grabando todo lo que hago. Ey, mira. La gallina tiene la retina en el ojo. ¿Y eso? Un lead paint. Eso es todo. Ah, mira. Ah, y dos eléctricas. Eso es todo. Para eso me... Para eso me voy a abrir esto. De verdad. Cosa que ya yo tengo hecha. No es ilimitado. ¿Dónde está el oxígeno? Está por aquí, ¿no? Aquí. De verdad que es bueno lo de la propulsión. Que lo hicimos en el vídeo anterior. Hoy mismo lo grabé. Hace ratito. Pero fue hoy. En el vídeo anterior. Este... Oye, qué interesante. Vamos a bajar a ver si hay algo más. ¿Dónde era? Aquí fue que lo vi. A ver si tiene algo más. Bueno, hay metales y cosas interesantes. Por aquí. Porque como dije, tengo que hacer una maleta. Porque quiero llegar hasta arriba, hasta el final de los asteroides. Y otra cosa es que hay que alejarnos. Cuando se pueda, hacia allá. Por donde están todas esas bombonas que... No esas bombonas iba a decir. O dije. Este, todos esos globos de oxígeno. Inventario full. Bueno, vámonos. Vamos a regresar. Y a ver si me han dado alguna receta nueva o algo. Aquí rellenamos. No tengo ninguno vacío, ¿no? Porque tengo para rellenar, creo. Colocaste ya. Tengo uno para rellenar. Tengo un cuadro que pillé. Ah, es que había esta zona de aquí, creo. Uno de estos accidentes así. Creo que es ese. Era una zona de niños. Y me dio miedo conseguir... Ah, esta es la nave. Perdón, quedé mucha. Ah, ya. Y me dio miedo conseguir cadáveres de niños. Menos mal que no lo había. Si no hubiese sido una pena, de verdad. Mira, aquí donde está el astronauta esposado. A verlo. ¿Ves? Está ahí esposado. Se ve que estaba haciendo. Guarrería esta del cuerpo. Con alguien. Y... Ah, sí. No tengo espacio. Vámonos. Vamos a hacer... Intentar hacer más maletas. Una maleta la llené con la comida. Bueno, una maleta. La única maleta que puse dentro. La llené con comida y bebida. Ya vamos. Ya llegué. Menos mal que tengo lo del turbo, lo del propulsor. Aquí está la maleta, ¿veis? Entonces, aquí nos metemos. Mira todos los metales que pillamos. Así que vamos a hacer metales. Se hacen con cuatro. Bastante caro, ¿eh? Pero bueno, lo bueno es que se consigue. Estos son wires. Y los wires. Y esto. Ahora los fabric. Vamos a hacer otro. No sé para qué me servirá. Por ahora no me lo piden para nada. Y el ojo. Lo voy a guardar. Porque en teoría no lo necesito para más nada. Mira, cuatro de estos. Que cuatro era necesario para algo. Y ahora no recuerdo por qué. Vale, me hace falta hacer otro handy scrapper. Otro handy scrapper. Yo creo que tengo todo hecho, ¿no? Esto es batería y plástico. Bueno, vamos a guardar las cosas. Y aquí ponemos los metales. ¿Veis? Tengo unos cuantos metales ya. Esto es el lead paint. Que ahora no lo necesito. Antes sí lo necesitaba. Y las cintas. Espera, espera. Me quito esto de aquí. Es que necesito ser un poquito más ordenado con esto. Si quito aquí lo de la comida y lo meto en la otra maleta, que es solamente comida, esto quizás sí lo pueda guardar. Ah, me conseguí esta pelota. Eh, donde estaban los niños. Es que yo creo que esto es algo de... no lo he leído bien. Pero creo que tiene algo que ver con una especie de que transportaba cadáveres. Porque es que hay muchos ataúdes. Y por cierto uno de ellos me permitía abrirlo, pero no pude. Porque no tenía los... no sé qué me pedía. No lo tenía. Vamos a hacer agua. Vamos a hacer agua. Vamos a hacer agua y me las llevo. Ok. Mira, tienes dos. Eh... cinta americana. O cinta adhesiva. Ya tengo tres aquí. Ok. Y vamos a tomar agua. Aguita. Comemos. Y aquí vemos lo que tenemos. ¿Ves? Agüita. Ah, botella. Se lo puse aquí. Vamos a dejar esto de comida. Aquí. Vamos a poner la toalla esta. No sé si es una toalla, pero parece ser una toalla. Rollo de fábrica. Mmm... Creo que estamos bien. ¿Qué es esto verde? Ah, el vidrio. Que ya no sepa que lo necesito. Vamos a meter muchos recursos de eso. Vale. Pues nada. Yo voy a seguir investigando. Si veo algo interesante, vuelvo a... Ay, te dije que iba a hacer una maleta. Pero no me pillaste los metales. Voy a pillar los metales ahora. Me dedico a buscar metales. A hacer una o dos maletas más. Y como dije, lo raro es que la maleta no te dice dónde está. Porque puse en uno de los globos esos que está ahí adelante. Creo que fue el último, no recuerdo. Puse una maleta. Así que bueno, me voy a dedicar ahora a navegar. Buscar metales. Ahí hay otro. Buscar metales, sacar metales. Y hacerme otro handicap por si acaso. Y hacer otra maleta. Y seguir inspeccionando. Voy a tratar de dejarme un poco más. Así que seguramente en el próximo vídeo. Haré... La grabación de cuando me esté alejando. Para no ir solo. Y después nos vemos. Bueno. O también puedo ahorrarlo. Y comienzo a navegar yo hasta allá. A mí puede ser. ¿Dónde está el metal que he roto? Aquí. Mira cómo sale volando. ¿Veis? Vale. ¿Dónde está la base? Me pierdo. ¿Dónde está la base? Arriba. Ahí. Vamos. Uy. Saludos. Muy poco. Bueno. Lo voy a dejar. Hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale like. Coméntalo. Compártelo. Pobrecito. Y hago otra maleta. Bueno señores. Hasta la próxima. Nos vemos. Besito. Cuídate. Chau. 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 Chau.